Sube la participación en las primeras horas de la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Croacia. Según datos oficiales, al cabo de cuatro horas de votación, había acudido a las urnas un 18,9% de los electores, tres puntos porcentuales más que en la votación del pasado 22 de diciembre. Esta segunda ronda se la disputa en la presidenta actual, la conservadora Kolinda Gravar Vitarovic, y el que es líder en las encuestas para ganar los comicios, el candidato socialdemócrata Zoran Milanovic, quien aseguró que Croacia el lunes se convertirá en un país normal, sin discriminación, corrupción ni odio. La ciudadanía de Croacia está llamada a elegir este domingo al jefe del Estado para un mandato de cinco años. Los 6.400 colegios electorales seguirán abiertos hasta las 7 de la tarde hora local, y la Comisión Electoral Estatal empezará a publicar resultados parciales una hora después.